Venga señores, todo el mundo para adentro que despega la calva Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo bastante especial Bastante inigualable, sin precedentes y sin parangón El motivo, muy sencillo, juntas a papá zorrocón, papá forte, porque es nuestro padre y le queremos Y mucho Juntas a estos dos individuos y te sale un vídeo bastante espectacular Sin precedentes y casi te lo prometo sin garantía de devolución Que este vídeo te va a sacar lo más bonito de tu ser Es mentira lo que dice Este vídeo es un cóctel que reúne todos los ingredientes para hacerte feliz Ha aparecido dentro de las tinieblas un canal emergente llamado SalouTVVitness Que tiene un programa, un programa Vitness Me recuerda un poco al Grand Prix de los veranos de 1997 Gran programa, por cierto, ya la televisión no es como antes La cosa es que este programa viene con ganas de romper todos los moldes Si tienes la opción de llamar en directo y si te cogen, participas en un juego de cajitas Y si aciertas dónde está el dinero, en qué sobre, pues te lo llevas De hecho te hacen un bizu Y tienen producción, no como yo que digo producción y luego soy yo hablando solo y editándome Estos tienen producción de verdad Sí que es cierto que como era primer programa estaban un poco calibrando las diferentes cámaras, los audios Y tuvieron algún tipo de problema y tuvieron que pasar en algún momento a publicidad Pero muy bien, de verdad, un programa con una calidad exquisita Como invitado estelar en esta primera edición del programa han traído a José María Forte Al cual le han hecho con una especie de homenaje a toda su trayectoria como cultureta Le han ido poniendo vídeos de amigos, de excompetidores, de familiares, de gente que le quiere La Zorripandi no salimos para la próxima vez que avisen y le hacemos un vídeo Pues múltiples personas que quieren a José María Forte porque es imposible no quererle Y bueno, pues es un poco emotivo Algo así como el último baile o la última cena de José María Forte Me callo un ratito y sin más delación chicos Os voy a ir poniendo las mejores partes y las vamos a ir comentando en familia Que es que de verdad yo lo estaba viendo y he dicho Terrible mina, macho Terrible carnicería donde nos hemos metido Chicos, lo vamos a pasar bastante bien Por lo cual, despegamos Yo empecé en un momento pues que esto era algo anecdótico Que el que lo hacía, el que competía era como una especie de plus De que eras alguien El pico de oro este ¿Pero quién coño eres tú en el fitness? Por favor, que no eres nadie Aunque no te conocía nadie porque no había redes sociales También yo era una persona leída, que estudiaba, estaba estudiando Derecho Y no lo veía como algo donde yo podía llegar a ganarme la vida O a ser alguien representativo Con una altura escasa Con una genética dudosa Ya desde el principio la gente Siempre en lugar de apostar por ti Decían, pero ¿dónde vas? Si no tienes nada Lo típico, ¿no? Forte, la leyenda, en sus tiempos También le cuestionaban También ponían en duda su potencial como cultureta Y chicos, una cosa clara José María Fuerte cuando estaba en su prime En su mejor momento Tenía un fisicazo espectacular Lo que pasa es que las redes sociales proliferaron Tiempo después cuando él ya no estaba en su prime Cuando él ya estaba en declive Como competidor en sus últimos años Entonces, claro, la imagen que tienen muchas personas de Forte Es precisamente de cuando proliferaron las redes sociales Pero Forte antes de las redes sociales Forte inventó el gimnasio Forte inventó el pecho banca Bueno, en parte añoranza Un poco de tristeza Por no poder seguir haciendo lo que he hecho durante 34 años Ininterrumpidamente Pero al mismo tiempo reconfortado La entrevista ha ahondado en la parte más profunda Del corazoncito de Forte Y podemos ver a un Forte que va aceptando las distintas etapas Se le nota cierta nostalgia Pero aceptación Lo asume Ni mi edad ni mi físico es el que era Ya no es lo mismo Y tampoco me apetece Es que es el tema Si te apeteciera Aunque fuera a competir en categorías de 60 años Pero no me apetece Estarías el primero ahí si te apeteciera No, no, no No, porque hay gente de cualquier edad muy fuerte ya No, no tiene por qué No creo Nunca, a pesar de que la gente piense que soy un prepotente Y por mi forma de ser Por desprender la seguridad que desprendo Yo siempre he sido una persona muy comedida A la hora de decir voy a ganar Forte, nosotros te queremos tal y como eres Pero por alguna cosita más Igual también Da la cara, dime cómo te llaman Nombre y apellidos Dónde estás Y hacemos una entrevista Que le vayas diciendo a la gente Pero y tú quién eras Identifícate Hombre, Forte Por favor Por favor, que no eres nadie Claro, y Forte pensará Pero es que es cierto Yo soy alguien y los demás no son nadie Forte tiene el superpoder de ser alguien Entonces te mete con el especial Especial que después vuelve a salir Superman tiene la superfuerza Y bueno, vuela y tira rayos X Superman está demasiado chetao Pero Forte tiene el superpoder de ser alguien Ojito, señores Porque esto a mí me ha pillado por sorpresa A mí me ha sorprendido mucho En uno de los vídeos del homenaje Aparece su mujer Y Forte, te lo tenías muy callado, Bribón Forte es un Casanova Dicen de Juan Faro Juan Faro, ese sí que... Díselo ¿Quién es ese tío? Juan Faro tiene la fama de ligar De estar con todas nuestras novias Forte, a este sí que le tienes que decir ¿Quién es? Aparece la mujer de Forte Forte, con todo el respeto del mundo Muy guapa tu mujer A mí me ha sorprendido Ahora bien También los del homenaje son un poco cabrones Porque han puesto una foto Donde parece que Parece que queda un poco raro Forte Que no hay ningún problema En que la chica sea más alta que el chico Pero es que esto no es fiel a la realidad Yo cuando lo vi dije Joder, me cago en la puta Qué diferencia Pero es que eso está trucado Los del homenaje ¿Qué os pasa? Os carga el diablo Tú luego ves la foto real Y te das cuenta De que el pobre Forte Está agachando Atretando A más no poder Y su bella dama Tiene tacones Claro Si tú no ves la foto completa Tú ves la otra Y dices Cago en la puta Forte Te estoy defendiendo Que luego te enfadas Y sé que se te hacen bola Estos vídeos Forte Es que te lo tienes que tomar Con calma Forte Que esto es un espectáculo Que luego yo soy una persona Bastante normal Forte Te lo digo de verdad Es que Forte se piensa Que yo voy así por la vida Y Forte Yo no voy así por la vida Podemos comer un día Tranquilamente Y te vas a dar cuenta De que yo escucho más que hablo Lo que pasa es que aquí tengo que hablar Vale Porque yo toda la vida Me vi también Con temas de estos extraños Que es por el motivo Que también me fui de IFBB Por el politiqueo Por el Por el Por el que da bien Por el no me O dejas el culturismo O vas a probar otras Asociaciones Que es lo que yo hice Ni estoy fuera de IFBB Porque tengo miedo Al nivel Sino que estuve 17 años ininterrumpidos Algún insensato Quizás le debía decir Alguna vez Que él había abandonado La IFBB Porque tenía miedo A otros competidores Como el que le iban a ganar A Forte no le gana a nadie Y muchos saben A quién me refiero Aparte de este Que tampoco me gusta Personalizar Porque me sabe mal El chaval también Chaval Si jueves Soy no sé qué No eres nadie ¿Qué eres? ¿Quién eres? Soy el seleccionador Soy no sé qué ¿Quién eres? Bueno eso al final Tampoco define a la persona ¿Sabes qué pasa? Que no eres nadie Y yo me di cuenta Que cuanto más gente Tenía que me seguía Más me valoraba A mí como atleta Menos me querían Entre ellos también ¿Sabes por qué? Porque ellos no son nadie Vale pues lo que os he dicho Antes llegamos a la parte Del homenaje Donde fuerte Es que se le calienta Siempre un poco la tostada Y saca su especial El que te he dicho antes El poder de ser alguien No eres nadie Y es que además Me encanta como lo dice Porque está muy convencido Para fuerte está muy claro Comunidad fitness Me sacas tu palmarés Me lo leo Y luego si eso decido Si eres alguien Pero de entrada Palmarés La guardia civil Los papeles del coche Fuerte Palmarés Porque ves Que la gente se hace fotos contigo A ellos no les hacen fotos La envidia Fuerte señala Que sufrió el precio de la fama Y que como le demandaba Muchas fotos Al resto de personas Pues digamos Que le incomodaba Si te lo he dicho muchas veces El éxito incomoda El éxito ofende El éxito molesta Y fuerte lo ha podido comprobar Porque le han ido saliendo Detractores De debajo de las piedras Porque él es alguien Y luego hace como unos 3-4 años YouTube cambió su sistema De promoción A pesar de tener 240.000 suscriptores Como tengo Me he quedado estancado Porque no YouTube me mandó Mensajes Diciendo que tenía que pagar Para potenciar mi canal Para posicionar mis vídeos Y para que se vieran Entonces yo nunca Acepté el tema De como un chantaje Forte habla de su estancamiento En YouTube Tema Que fue sacado por Invictor en su día En aquel vídeo Titulado El ego de Forte Venía a sacar este tema Y José María Tenemos que hablar José María Yo te respeto mucho Para mí eres un culturista Legendario Pero en esto de YouTube Tenemos que hablar Porque te has montado Una película De mucho miedo Forte Para empezar YouTube no te ha mandado nada Vamos a calmarnos Que lo canta un poco raro Me cago en la puta Como mucho YouTube puede mandar De manera automática A ti Y a todos ¿Vale? Pues algún tipo de mensaje Para avisarte Pues de alguna nueva opción ¿Vale? Que en este caso En su día Me imagino Sería mandarte La opción O avisarte De la opción De poder Promocionar tus vídeos En base Pues a talonario Opción Que tenemos Todo el mundo Que cumpla unos requisitos Pero no lo cuentes Como que YouTube Te dijo Mira O pagas O es que tus vídeos Van a estar ocultos Es que Forte De verdad ¿Eh? Compilación héroe YouTube Omitiendo casos Extraordinarios Trata a todo el mundo Por igual Lo que pasa Que a mucha gente Le encanta decir Que a ellos Le han penalizado YouTube funciona De una forma Que realmente Pocos saben Con exactitud Funciona de una forma Para todos Si tú no te adaptas Al ecosistema Y a la forma De funcionar de YouTube Pues obviamente Vas a salir Perjudicado Pero no porque YouTube Te perjudique Sino porque YouTube Funciona de una manera Para todos Esto es como si dos personas Entran en la selva Y una de ellas Dice que la selva Es más hostil con él Porque a él le va peor Y no se sabe adaptar A ese medio Pues no Pues YouTube igual Porque a la gente Le encanta decir Como YouTube Me perjudicó YouTube Me hizo no sé qué YouTube no sé cuál Adáptate Lo que pasa con su canal Es que cuando él comenzó No tenía competencia ¿Vale? Después empezó a aparecer Empezaron a proliferar Más canales La tarta Se empezó a repartir Entre más gente Eso Más sumado De que la gente Pues se va acostumbrando a ti Y quizás ya no tienes Tanto boom Y si encima No te sabes reciclar Y traes algo fresco Pues ocurre lo que ocurre Que luego tenía un canal De más de 200.000 seguidores Con 2.000 visitas Pero no es porque YouTube la haya penalizado Sino por lo señalado Y subiendo la escalera De caracol que tengo Que es metálica Cuando estaba ya En 5 sois escalones Resbale Y llamamos a la ambulancia Me tuvieron que poner la camilla Porque no podía caminar Ni hacer nada Y una vez Yo ya sabía lo que tenía Que se lo dije a la médica La mejor parte del vídeo Seguramente Zorrete No te vayas Quédate A cenar Fortes el puto amo Por si no te habías dado Wenda No porque esto puede ser Los cruzados Puede ser menisco Digo Hazme el Un rayos X Para ver que no sea menisco Ni rótula Digo Pero yo lo que tengo Es el tendón del cuádriceps Arrancado Se presentan urgencias Con una lesión de cuádriceps Y va dirigiendo allí Como si fuera eso Una orquesta A los enfermeros Al médico Y al cirujano Digo ¿Ves la rótula? Se me ha ido todo el cuádriceps No tengo cuádriceps Bueno, bueno Es que usted sabe mucho A los enfermeros Que no saben poner el termómetro Y les indica Ya partiendo de la base De que llegara allí Me ponen el termómetro Este en la frente ¿Pero qué haces con eso? Si estoy sudando aquí Coge un termómetro De estos normales Y estaba a 36 y medio Dije ¿Cómo hacéis eso? Si eso lo que es ¿Cómo? Eso calcula la temperatura Que desprendes tú Al médico Le indica Lo que tiene Y cómo tienen que proceder Esto hay que operarlo Tú sabes lo que tienes que hacer Tienes que coger Abrirme unos 25 centímetros La rodilla Sí Abres con unos ganchos Me coges la rótula Paso a paso ¿Cómo tiene que operar? Me pones una placa detrás Y con una broca Haces tres agujeros Y el doctor estaría alucinado Al final, forte Cansado de la incompetencia Se marchó a casa Y se operó él solo Por tres trozos El pintón Porque es una placa Y cada trozo Es que estos relatos A mí me dan la vida Y aprovecho para señalar Una cosa que quede muy clara A mí me encanta La parte excéntrica De forte Cuando cuenta Este tipo de testimonios Pero una cosa Es que yo reacciono A estas cosas Y otra cosa Es que yo le cuestione Como competidor Forte Si me estás viendo Como competidor Te respeto un montón Y como persona también Pero estas partes Dan mucho juego Forte Tienes que entender Estas partes dan mucho juego Entonces te respetamos Pero que esto es una fiesta José María Aquí tenemos el vídeo El vídeo 3 de emergencia Forte Forte está en otra órbita Le están poniendo vídeos emotivos Y el tío Con el móvil De seguro Le estaba preparando el planning A un chaval Mentalidad de tiburón Se lo ponen otra vez En plan Forte Que no has prestado atención Arránca otra vez el vídeo De nuevo El móvil La ICBB De Ecuador Montó un seminario El mismo día El mismo día Con 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 Corey Everson Corey Everson La ex Olimpia esta De 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 la época De los 80 Con No quiero decir Barbaridades Pero había Víctor Martínez Un tercero de la Olimpia El que ganó también Seis veces De la Olimpia El rubio este Como se llama Jack Cooler Jake Cutler Sí Por lo visto En Ecuador Organizaron un seminario Donde invitaron A varios Top Olimpia Entre ellos Jake Cutler Y Forte Tuvo más éxito Y cobraban Y cobraban 110 dólares ¿Sabes cuánta gente tuvieron? La mitad De vosotros O menos 25 Porque Leonardo Y más Me lo enseñaron en vídeo Porque mandó a un chaval A que A que lo viera A que lo filmara ¿Y cómo ha ido eso? Fracaso Fracaso Y tú me dijo José María Usted atrae más Pero pues Esto es un sueño Forte preguntó ¿Qué tal le ha ido a estos? Que son alguien Pero de milagro Jake Cutler Es alguien para Forte Pero va justo Pues por lo visto Fue un auténtico fracaso Porque hubo pocas personas En cambio Se presentó Forte Y llenó Que sí Es una persona muy querida Que aquí usted Que sea Además allí La traducción simultánea El único que habla español Es el Víctor Martínez Los otros son con inglés Aquí la gente valoramos También que usted Explique Directamente Las cosas en español Bueno Pues Claro Son cosas que se las explicas O las cuentas Habrá mucho insensato Que se piense Que es mentira Jake Cutler Forte Y no es coña Luego Le ponen como una especie De juego Un juego que no le hace Ni puta gracia Porque Tenéis que conocer a Forte Y Forte es un poco gruñón Así que Preparado José María Adelante Forte te queremos Pero eres un poco Cascarrabias ¿Cuánto cuesta El mejor gimnasio del mundo? Has elegido la Correcto ¿Qué ejercicio Es el más comúnmente odiado Entre la población? ¿Has elegido La B Fallaste ¿Cuál es el alimento Con mayor cantidad De proteína De alto valor biológico? Has elegido La C Fallaste ¿Qué comida Es la favorita Entre culturistas Para definir? ¿Has elegido La B Fallaste ¿Qué actor De Hollywood No tuvo que recurrir Al uso de química Para preparar Su físico Para un papel? El usuario De Twitch Manoco 87 Acertó La pregunta 5 Alguien ha acertado Correcto Había sido más rápido ¿En qué año Se ha estrenado En el Olimpia La categoría Wellness? Has elegido La Game Over Le ponen En el Olimpia Que no le hace Ni puta Gracia Que juega Así un poco Pues Por cumplir No le va Muy bien Francamente Porque solo Acierta Una Y encima Discrepa Discrepa Con las preguntas Que asegura Que asegura Que son Una mierda Y discrepa Con las respuestas ¿Quieres echar Otra partida? No ¿No? ¿Pasamos? Pasamos del juego Y nos vamos Lo mejor de todo Salote V Es que sale un ranking Donde aparece un pico De plata ¿Qué hacéis? ¿A qué estáis jugando? ¿Quién es ese hombre? Os meto el copyright ya Esta es la prueba Zorretes De que en realidad Hay mucha gente Que quiere salir En las misas Es que Tengo gente que se enfada Y gente Que hace cosas de estas Para salir Y ahora habrá alguno Que diga No, que no va por ti Mis huevos Pico de plata Cabrones La gente me crea Emboscadas Para que le saquen La misa Y luego algunos Se enfadan Os lo juro Que esa es mi vida Mi día a día Emboscadas La cosa es que Forte tiene su corazoncito Detrás de ese Gruñón Y cascarrabias Hay una persona Bastante noble Porque Joder Es que se alegra mucho Por los premios Ábrelo tú Forte Cago en la puta Que me sudan las manos Toma ya Toma Hostia Que bueno Buenísimo Muy bueno Sí señor Es un grande Ahí está Muy bueno Estoy contento Porque si no bebes He pegado un palo Muchas gracias He sido capaz De que me dieran El menor de cuenta Que los ingresos No, no, no Hombre Sí, sí Me sabe hasta No sabes cómo soy No me conoces Si le toca al participante Un premio Se alegra de verdad Y yo esto lo vi Y dije Esto es entrañable Toma ya Que no lo estoy diciendo Sarcásticamente Que sé que mi forma de hablar Da un poco de confusión Que lo digo de verdad Que yo lo estaba viendo Y digo yo Qué bueno es, hombre Forte es que te queremos Es que eres bueno Te alegras de los éxitos Ajenos Aunque no seas nadie Javi Tú no eres nadie Con 100 euros No eres nadie Hemos ganado Vale Muchas gracias Forte Javi Y un placer Hablar contigo La verdad Es un tío que te valoro mucho Muchas gracias Y la verdad es que Es un placer Bueno chicos Hasta aquí este videazo Este directo desgranado Mejores partes Chicos Espero que os haya gustado muchísimo Nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias por apoyar A Papi Zorro Y antes de iros chicos Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis apetecer Al Calvo Team El equipo de Forte Vinchat aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Chau 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 Chau